Música Lecturas del martes 7 de marzo Martes de la segunda semana de cuaresma En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Muéstranos, Señor, el camino de la salvación ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos Muéstranos, Señor, el camino de la salvación Tú haces esto y yo tengo que callarme ¿Crees acaso que yo soy como tú? No Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados Quien las gracias me da, ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Muéstranos, Señor, el camino de la salvación Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan Pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Papa Francisco nos ayuda a meditar en el Evangelio de hoy A veces, alguno de estos cristianos Comete un pecado grave Pero se arrepiente, pide perdón Y esto es grande La capacidad de pedir perdón De no confundir pecado con virtud Saber bien dónde está la virtud Y dónde el pecado Y estos están fundados en la roca Y la roca es Cristo Siguen el camino de Jesús Le siguen a Él Los soberbios Los vanidosos Los cristianos de apariencia Serán abatidos Humillados Mientras que los pobres Serán los que triunfarán Los pobres de espíritu Los que delante de Dios No se sienten nada Los humildes Y llevan adelante la salvación Poniendo en práctica La palabra del Señor Nosotros somos todos pecadores Somos débiles Pero si ponemos la esperanza en Él Podremos ir adelante Jesús Gracias por tu invitación A la humildad Pero sobre todo Gracias por tu ejemplo Dame tu gracia Para sacar adelante Esta virtud Por amor a ti Y a los demás Amén ¡Gracias!